como estan todos bienvenidos de nuevo a mi canal para la resota de hoy tenemos unas entomatadas vamos a necesitar dos pechugas de pollo estas pechugas son chicas un cuarto de cebolla dos hojitas de laurel un ajo y una cucharada de sal para la salsa vamos a necesitar cuatro jitomates tres chiles serranos un cuarto de cebolla un ajo grande una pizquita de orégano una cucharadita de consomé una cucharadita de sal y unas tortillas empezamos con la receta en una olla puse ocho tazas de agua y voy a poner ya las pechugas lavadas le voy a poner la cebolla las hojitas de laurel y un ajo esperamos a que se coza por 25 a 30 minutos como aquí ya está hirviendo el pollo ya le voy a poner la cucharada de sal si le hace más falta sal lo pueden agregar más aquí está el pollo lo vamos a sacar y lo vamos a dejar que se enfríe y lo vamos a empezar a deshebrar en otra habita vamos a poner a coser los jitomates y los chiles aquí ya se cocieron los jitomates ya lo vamos a sacar y también los chiles para moler los chiles voy a ocupar el mismo caldo donde cocí las pechugas voy a ocupar una taza y media de caldo y el ajo pasamos a moler en una casela vamos a poner 4 cucharadas de aceite el aceite ya está caliente agregamos la cebolla a dorar una vez que se adoro la cebolla vamos a agregar el jitomate que acabamos de moler le vamos a agregar el consomé lo voy a probar a ver cómo está de sal entonces le voy a agregar la otra cucharadita de sal lo movemos y lo volvemos a probar para mí está bien le agregamos también la pizquita de orégano el orégano es opcional lo dejamos hervir aquí está la salsita estuvo hirviendo por 8 minutos entonces ya le pagamos en una casela voy a poner poquito aceite una vez que caliente ponemos la tortilla esperamos a que caliente de un lado la tortilla y volteamos sacamos y acá tengo una toallita con papel absorbente para que escurra la tortilla volvemos a poner otra volteamos y así sucesivamente hasta que acabemos las tortillas que necesitamos en un traste me aparte poquita salsa ahora vamos a meter las tortillas en la salsa le voy a agregar pollo le voy a agregar queso también salsa y así hacemos con las demás ponemos más salsita encima también le voy a poner queso fresco pueden ponerle queso cotija y las voy a acompañar con un poco de aguacate muchísimas gracias por ver el vídeo de hoy espero les guste la receta nos vemos en el siguiente vídeo chau